Hola mis chulas, bienvenidas, hoy las traigo de compras conmigo a Michael's mis chulas, espero y les guste este video ya que en el video pasado me dijeron que si estaban interesadas en mas videitos de compras asi es que cuando entro encuentro estos balinitos de recreation mis chulas, tenían todos los colores y estaba en las cosas de clearance a 17 dolares me parece y despues me fui a mirar estas colecciones de glitters tambien son de recreation mis chulas y pues aqui les muestro un poquito de todos los colores que tenian tenian este era el brillito super extra fino perdon y pues aqui les muestro tambien tenian las tintas lo que me di cuenta es que las tintas estaban un poquito mas caras aqui que en Hobby Lobby como vieron si miraron el video pasado alla en Hobby Lobby estaban a 11.99 y aqui pasaban de los 12 dolares entonces eso se me hizo muy interesante porque yo siempre pensé que la Michael's estaba mas economica que la Hobby Lobby entonces pues si depende unas cosas si otras cosas no como ven pues estos glitters mis chulas son unos glitters que yo la verdad no he calado en las uñas si ustedes los han calado si a ustedes les ha funcionado dejenme saber aqui abajo en los comentarios porque yo no los he calado y pues la verdad solo fui a mirar tienen mucha variedad mis chulas de colita de sirena de muchos diferentes glitters extra fino glitter regular asi es que si a ustedes lo han tratado por favor dejenme saber si si funciona ya saben que no todos los glitters funcionan en la uña porque hay unos que se calientan muchisimo este paquete me parecio super muy bien paquete muy buena combinado traia de todo y estaba 14.99 traia cola de sirena y los pomitos estaban de muy buen tamaño este rosita me encanto mis chulas estaba bien tiernito bien bonito y me gusto la combinacion que traia de cola de sirena y glitter estan muy padres estan super padres estan super padres estos pomitos la verdad todos los colores estaban bien bonitos este me gusto mucho el mini cola de sirena y pues como les digo tenia mucha variedad este este esta marca entonces dejenme saber si ustedes ya lo han utilizado para calarlo aqui mi chiquichiqui quiso mi princesita hermosa quiso que le tomara una foto ahorita tienen todo lo de back to school afuera todo lo de escuela y pues aqui les muestro un poquito de swarovski que tenian la verdad me decepciono esta tienda porque yo recuerdo que antes tenian mucho mas muchas mas cosas en swarovski y ahora tienen bien poquito igual que hobby lobby entonces yo pense que iba a encontrar mucha mas variedad pero pues no no encontre no encontre no he encontrado lo que he estado buscando que son los swarovski con colores vivos mis chulas se me antojan unos colores ahorita de temporada pero pues no encontre encontre mas de lo mismo que en hobby lobby y pues la verdad aqui estaban casi es el mismo precio igual la maicos te ofrece un cupon de 40% de descuento mis chulas entonces siempre que vayamos a la maicos rapido se meten a la website sacan su cuponcito y se ahorran dinero en cualquier compra de precio regular entonces aqui les estoy mostrando un poquito de estas combinaciones de swarovski con figuritas estaba estaba muy muy bonito muy combinable bueno me despido mis chulas gracias por estar aqui conmigo las quiero mucho y nos vemos en un proximo video bye